Para nosotros como entidad y el gobierno nacional siempre ha hecho énfasis en que trabajemos de la mano todas las entidades públicas, que trabajemos juntos porque al final todos tenemos un mismo objetivo en común y es llevar más beneficios a todos los colombianos. Este trabajo que estamos haciendo hoy entre las dos entidades es para beneficiar a todas estas empresas que puedan usar esta clave multiusuarios y sea más fácil para las personas que están afiliadas al Fondo Nacional de la Hora, hacer toda la tramitología con nosotros. Esto es un ejemplo de que las entidades del Estado sí podemos trabajar de la mano, sí podemos trabajar en equipo para que podamos traer más beneficios para los colombianos. Y este paso es fundamental en la medida que los servicios que presta el Fondo Nacional de la Hora son fundamentales en el aspecto de los trabajadores, de los trabajadores, de los servidores, de las servidoras de adquirir, por ejemplo, uno de los grandes servicios vivienda propia. Este es el reto del gobierno del cambio, estas son las instrucciones que ha dado el presidente de la república de modernizar el Estado, el ejercicio que viene un ciudadano o un usuario al Fondo Nacional de la Hora no sea un acto complejo, sino sencillo y sea una relación entre el ciudadano y el Estado colombiano.